Con el asesinato de Cecilia Zaragoza Espinosa, policía de San Francisco del Rincón, Guanajuato, suma ya 36 elementos de seguridad pública caídos en lo que va del 2023. El contexto de violencia que se vive en el estado ha colocado a Guanajuato a nivel nacional con más asesinatos de policías. De hecho, en lo que va del año, y de acuerdo a un conteo realizado por Zona Franca, en Guanajuato cuatro mujeres policías han perdido la vida por ataques armados. Además, una mujer policía resultó ilesa tras ser atacada y otra más recibió heridas de gravedad. El 8 de enero, una mujer policía, quien salió de su turno y se dirigía a su casa, fue atacada a balazos y asesinada en Cortazar. El 26 de marzo, una policía fue atacada dentro de su casa y apuñalada hasta ser asesinada en Celaya. El 8 de junio, una mujer policía fue asesinada por hombres armados que también privaron de su libertad a un exalimento de la corporación en Irapuato. El 12 de junio, una mujer policía, quien se encontraba en su día de descanso, fue atacada adentro de su casa en la calle Ejido de Galvanes, en la colonia ejidal en Celaya. Sufrió heridas graves que ponen en peligro su vida. Este martes, 13 de junio, una mujer policía que viajaba a bordo de un vehículo fue asesinada de varios disparos de arma de fuego en Purísima del Rincón. El 5 de febrero, una mujer policía fue atacada cuando se encontraba en su día de descanso circulando en su vehículo por la zona del Carmen en León. La oficial resultó ilesa del ataque. El contexto de violencia en Guanajuato ha colocado a Celaya como un epicentro para el ataque de policías, no solo por sus elementos asesinados en dicho municipio, sino por los ataques a las casetas de la corporación. Lo anterior ha levantado sospechas a decir de Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, sobre que pudiera haber elementos o personal de la dependencia infiltrados en relación con grupos delictivos. De ello, expertos en materia de seguridad de causa en común han considerado un evidente abandono por parte de las administraciones municipales y estatal hacia sus elementos de seguridad, sin que haya una estrategia que realmente abone a la dignificación de las corporaciones y sus elementos y dejando que los efectivos sean un blanco fácil para los grupos delictivos.